Perder la memoria, padecer algún tipo de demencia, es uno de los miedos más generalizados cuando se piensa en la vejez. Los casos son frecuentes, pero no todas las personas nos vamos a enfrentar a algún tipo de demencia. Existen factores de riesgo como el alcoholismo, el sida e incluso la diabetes mal atendida. Las demencias en todas sus variedades pueden aparecer a partir de los 65 años, pero el riesgo aumenta cuando pasamos de los 80. Además de afectar a una persona determinada, las demencias también afectan a quienes les rodean o les cuidan. Hay mucho sufrimiento alrededor de las demencias. En este video le voy a informar solo de tres demencias, las más frecuentes. Existen muchas y diversas, pero hoy solo hablaremos de tres. La primera, la más popular y la que ha llamado mucho la atención sobre el tema, es la enfermedad de Alzheimer, descubierta hace más de un siglo. No se conoce su verdadero origen, ni tampoco hasta ahora su cura. Es la forma más frecuente de demencia y se ha encontrado que destruye las neuronas del cerebro, afectando funciones tan importantes como el lenguaje, el pensamiento, la memoria y sin duda el comportamiento. Esto se traduce en cosas como no reconocer a tus familiares cercanos, olvidar cómo leer y escribir, no poder realizar actividades cotidianas como cambiarse de ropa o bañarse. Hay investigaciones, se prueba con algunos tratamientos, pero la cura definitiva hasta hoy no se ha descubierto. Demencia vascular es el segundo tipo de demencia más frecuente. Se desarrolla porque el cerebro deja de recibir a través de la sangre los nutrientes necesarios para la vida de las neuronas. Entre otras razones, esta falta de irrigación sanguínea puede ser provocada por mini infartos cerebrales, de allí que también se le conozca como demencia multi infarto. La persona inicialmente se siente confundida, no tiene capacidad de juicio, pierde la memoria. Podríamos decir que si mantenemos en buen nivel nuestra presión arterial, la glucosa en sangre, el colesterol en rango, será más factible no desarrollar la enfermedad. El ejercicio es fundamental. Finalmente está la demencia de cuerpos de Lewy, que lleva el deterioro cognitivo del Alzheimer y también los problemas motrices del Parkinson, como la rigidez muscular con los temblores. Quien la padece tiene también alucinaciones, desórdenes del sueño, cambios frecuentes en el estado de ánimo. Tampoco hay cura para este tipo de demencia. Esta es información básica. Si usted quiere ampliarla o consultar dudas, busque a los profesionales que pueden auxiliarlo, el especialista, el neurología, psiquiatría o, para empezar, con su médico geriatra. La información científica y profesional es una gran contribución para nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.